Con Franco de Benedicti en Olavarría, seguramente disfrutando el segundo puesto del Pamperito, a full, ¿no? Disfrutando, sí, contento, logró el segundo puesto y bueno, ya se va acomodando para entrar a los playoffs. ¿Cómo te estás preparando para la carrera con invitados? Bien, la verdad que bien, creo que tenemos un buen auto, en la última carrera pudimos ganar y creo que, bueno, estamos para seguir peleando en la próxima carrera. ¿Para la alegría de los de Ford, seguramente? Esperemos que sí, esperemos que podamos seguir andando bien, Juan hoy con 30 kilos demostró que se puede, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo. Bueno, lo mejor para vos, Franco, y gracias por la buena onda, Rocco. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos que sigamos así. Nos vemos el viernes allá en La Plata. Dale, nos vemos yo. Chao, Rocco. Gracias. 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 Gracias.